Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal de aviación Maguito Pleno. Espero se encuentren muy bien. Este 27 de marzo conmemoramos los 45 años del accidente más trágico en la aviación. El accidente de los rodeos. Dos Boeing 747 colisionaron en el aeropuerto de los rodeos. Sin embargo, todo lo que pasó allí hace 45 años cambió radicalmente la aviación y eso es lo que vamos a hablar en este vídeo. Bienvenidos. El 27 de marzo de 1977, dos Boeing 747 colisionan en el aeropuerto de los rodeos de Tenerife, en España. El vuelo KLM 4805, un Boeing 747 que cubría la ruta Amsterdam-Gran Canaria con 248 almas a bordo. El vuelo Pan Am 1736 que cubría la ruta Nueva York-Gran Canaria con 396 almas a bordo. Quizás se preguntan por qué hago referencia a almas a bordo. Es un concepto que la aviación heredó de la navegación náutica, en el cual es más fácil contar las personas que van dentro de la aeronave sin importar si son tripulantes o pasajeros. Entonces siempre hablamos de almas a bordo y eso es un dato muy importante, por ejemplo, cuando hay una emergencia que las tripulaciones, los pilotos nos informen a las dependencias de control de tránsito aéreo. 583 personas murieron ese 27 de marzo, solo 61 se salvaron. Obviamente este accidente tiene toda una cadena para llegar a ese trágico desenlace. Y esos eventos son los que hoy en día aplicamos para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia como esta. Veámoslos. Este es un video que hacemos con todo respeto y en homenaje a las 583 personas que perdieron la vida ese día. ¿Por qué ocurrió el accidente? Hay varios factores y eso lo conocemos como la cadena del error, que si algún eslabón de la cadena no se cumple o se rompe a tiempo, el accidente no ocurre. Y este es un accidente típico donde hay una serie de eventos que el resultado final es el accidente. Para empezar, los vuelos procedían a Gran Canaria, en España, como les dije hace un momento. Y Gran Canaria, infortunadamente, ese día tuvo un atentado terrorista y fue cerrada. Recuerden que por ahí hicimos también un video de por qué se cierra un aeropuerto y el terrorismo obviamente es una gran amenaza para la operación aérea. Entonces Gran Canaria, el aeropuerto de Gran Canaria, fue cerrado ese día porque había una amenaza de una segunda bomba. Entonces los vuelos tenían que alternar. ¿Qué es alternar? Deben aterrizar un aeropuerto alterno que sea relativamente cerca y donde puedan repostar combustible, aterrizar y estar de manera segura en tierra. El aeropuerto alterno de estos dos vuelos era Tenerife, era el aeropuerto Los Rodeos. Hoy en día ese aeropuerto se conoce como Tenerife Norte porque hay otro aeropuerto que se llama Tenerife Sur. En ese entonces estaban construyendo este aeropuerto Tenerife Sur. Entonces los aviones proceden a Los Rodeos como alterno porque Gran Canaria, su destino original, estaba cerrado. Al final del vídeo veremos las conclusiones importantes de todo este accidente. Les voy contando cómo se fue dando. Los dos 747s junto con otros vuelos aterrizaron en el aeropuerto de Los Rodeos. El aeropuerto de Los Rodeos con respecto a Gran Canaria en ese entonces era un aeropuerto mucho más pequeño. Era un aeropuerto de una sola pista, una sola calle de rodaje principal que usualmente la conocemos como paralela y unas calles de rodaje que conectan la pista con esta calle de rodaje. Como el aeropuerto ya estaba lleno estos aviones tuvieron que esperar en esa calle de rodaje. Entonces para ir a cabecera de la pista para poder despegar tenían que rodar sobre la pista en uso. Usualmente eso pasa en muchos aeropuertos que no tienen calle de rodaje paralela. Los vuelos ruedan por la pista en uso, llegan al extremo de la pista, efectúan un 180 y despegan. No hay problema, eso hoy en día se aplica para muchísimos aeropuertos que no tienen la infraestructura para tener una calle de rodaje paralela que los lleve hasta el punto de espera. Los vuelos estaban en tierra y el piloto del KLM pide repostar totalmente el avión de combustible para que en su regreso a Gran Canaria no tengan que hacer nuevamente esta parada técnica, sino simplemente sea mucho más rápido el tránsito en Gran Canaria. Y el controlador y en general el aeropuerto no estaba acostumbrado a recibir este tipo de aeronaves y esta gran cantidad de vuelos. Bien, los rodeos tienen una particularidad y es que está cerca al mar y eso hace que se genere la niebla, entre otros factores geográficos porque hay unas montañas cerca y ese día se generó niebla. Los vuelos aterrizaron de manera visual pero después se generaron bancos de niebla que obviamente redujeron la visibilidad, tanto para los pilotos como para los controladores que estaban en su torre de control. Una vez Gran Canaria es abierto, los dos vuelos son autorizados a rodar a la pista para salir, para despegar. La instrucción que le dan al vuelo KLM es rodar por la pista hasta el extremo de la pista, efectuar 180 y esperar la autorización de despegue. Al vuelo de Pan Am, al otro 747 le dan la instrucción de rodar detrás del KLM pero llega un momento en que deben tomar una calle de rodaje que es un giro bastante cerrado hoy en día esta calle de rodaje está restringida para este tipo de aeronaves en ese entonces un giro bastante cerrado que debían tomar para salir a esta calle de rodaje paralela que les explicaba. La tripulación del Pan Am pierde esta salida y deciden tomar la otra. En ese momento los dos aviones están en la pista. Como les digo, a veces es operación normal en los aeropuertos que solo tienen la pista para rodar las aeronaves. Pero ahí debe haber información de tránsito y ahí empezamos con las conclusiones que tiene todo este accidente. Información de tránsito es que yo como controlador le diga al piloto que hay otras aeronaves, vehículos o personal en su área de maniobra, en su área cercana. Entonces si por ejemplo yo le digo a un vuelo determinado que hay otro avión en la pista y que espere para la salida, eso entra en la conciencia situacional de la tripulación y ya sabe que hay otro vuelo. En este caso los pilotos sabían del KLM, sabían que el Pan Am estaba aún en la pista. Si se dan cuenta se van creando los eslabones de la cadena del error. Si en este caso Gran Canaria no hubiera sido cerrado por terrorismo, pues no hubieran estado en los rodeos. O si el aeropuerto hubiera sido más grande, pues no hubiera necesidad de rodar los aviones por la pista. O si no hubiera habido niebla, entonces los pilotos se hubieran podido ver. Entonces son diferentes situaciones que si alguna no existiera, seguramente el accidente no ocurre. Entonces el Pan Am sigue rodando por la pista para salir por la próxima calle de rodaje. Las comunicaciones aeronáuticas están bastante saturadas porque obviamente hay muchos vuelos en los rodeos y obviamente todos quieren volver a salir. La tripulación del KLM, en particular el comandante del Boeing 747, era en su momento uno de los pilotos más reconocidos en la aerolínea. Era piloto instructor. Y en ese entonces, y ahí hay otro de los grandes cambios en aviación, en ese entonces el comandante era como el dios todopoderoso de la aeronave. Ni el copiloto, ni el ingeniero de vuelo, porque estos aviones tenían ingeniero de vuelo, tenían autoridad o podían comunicar. Lo que dijera el comandante era en ese entonces. Y este piloto, al tener ese perfil comandante de muchos años de experiencia y ser instructor, pues simplemente decidió despegar. Despegar sin la autorización del controlador de tránsito aéreo. El controlador de tránsito aéreo, y aquí hay una gran enseñanza, solo les había dado la autorización de control, más no la autorización de despegue. Ya les explico cuál es la diferencia. Una autorización de control de tránsito aéreo es una autorización para que un vuelo proceda en condiciones determinadas de manera segura de un punto A a un punto B. Es diferente a la autorización de despegue, a la autorización de aterrizaje o a la autorización de aproximación a un aeropuerto. La autorización de control fue dada por el controlador de tránsito aéreo de los rodeos al vuelo de KLM cuando el avión ya estaba en la cabecera de la pista para despegar. Sin embargo, no estaba emitiendo la autorización de despegue, que es muy diferente. En ese momento el controlador no tenía condiciones visuales porque había niebla para verificar la posición de las aeronaves en el aeropuerto. Solo contaba con el reporte de las tripulaciones que le informaran dónde estaban. Tampoco había una ayuda electrónica como un radar de superficie que hoy la mayoría de aeropuertos grandes tienen. Entonces, en ese momento el piloto del KLM, el comandante del KLM decide despegar al escuchar la autorización de control, que es muy diferente a la autorización de despegue, es lo que les acabo de decir. Y ahí se crea uno de los grandes conceptos que hoy en día las tripulaciones deben manejar a la perfección, que lo conocemos como CRM por sus siglas en inglés o manejo de recursos de cabina, que es básicamente el trabajo en equipo, la comunicación asertiva que deben tener los pilotos y si es el caso con el ingeniero de vuelo, para que todo lo que pase en torno al vuelo sea seguro. Como este accidente, según las investigaciones, se generó por la negligencia del comandante del vuelo, el KLM, que quiso despegar sin ser autorizado, a raíz de eso se le da más comunicación, más trabajo en equipo a toda la tripulación. Y si bien el comandante es la persona que toma las últimas decisiones, sí o sí debe escuchar los conceptos de su equipo de trabajo. Entonces el CRM es uno de los grandes aprendizajes del accidente de los rodeos. Veamos exactamente cómo pasó el accidente. Una vez el piloto, el comandante del vuelo del KLM, escucha que es autorizado a proceder a Gran Canaria, que es la autorización de control, decide despegar. El vuelo de Panam estaba rodando aún sobre la pista y aún no había abandonada. El vuelo de KLM, el comandante simplemente inicia su carrera de despegue. Cuando se dan cuenta unos segundos antes, la tripulación del Panam intenta desviar el avión hacia su izquierda y el piloto del KLM, al ver que el 747 de Panam está en la pista, intenta elevarlo. El avión pasa relativamente cerca, pero obviamente se configura todo el accidente y se estrellan. Después muchos informes dicen que relativamente fueron pocos metros para que el KLM pudiera pasar por encima del Panam, pero no fue así. El Panam como queda, digamos, de una forma diagonal con respecto a la posición del KLM, por eso se salvan 61 personas. Pero el KLM, como había repostado todo el combustible para sus vuelos, pues genera un incendio grandísimo y es en este que fallece la mayoría de personas. ¿Por qué pasó esto? Como les he estado contando, porque el comandante decide despegar. En ese momento hay unas comunicaciones cruzadas y por eso él entiende que está siendo autorizado. Sin embargo, en las grabaciones de las cajas negras se demuestra que él ya había acelerado los motores antes incluso que el controlador hablara. En ese momento se genera este trágico accidente. Otro gran aprendizaje de los rodeos que hoy en día usamos. Nosotros no podemos usar la palabra despegue y aterrizaje cuando no nos vamos a referir a la autorización de despegue o aterrizaje. Cuando yo voy a autorizar a un vuelo a despegar, por ejemplo le digo Hotel Kilo 123 autorizado a despegar. Estoy usando la palabra autorización, estoy utilizando la palabra despegue. Pero no puedo utilizar la palabra autorización en otra maniobra que no sea relativa a la salida en este caso. Y la palabra despegue en particular no la puedo usar si no es para la autorización. Si yo necesito saber si la tripulación está lista, le voy a preguntar a Hotel Kilo 123 si está listo para salida y él me va a decir correcto, estoy listo para salida. Y también para el aterrizaje. Yo solo voy a utilizar la palabra aterrizaje cuando voy a emitir la autorización de aterrizaje. Está autorizado a aterrizar, estamos autorizados a aterrizar. Eso también nació de este accidente, el uso de las palabras despegue y aterrizaje. Y hoy en día en comunicaciones aeronáuticas que hicimos también otro video, es importantísimo el correcto uso de estas palabras para no generar ambigüedad. Sobre todo en condiciones de baja visibilidad donde no hay forma de vigilarlos visualmente porque la niebla no nos deja o el factor meteorológico que nos esté obstruyendo la visibilidad. Es un accidente que todavía tenemos en la retina. Es un accidente que todavía nos deja enseñanzas y que obviamente esperamos que nunca vuelva a pasar. La tecnología de a bordo de las aeronaves y en las torres y centros de control minimiza mucho, mucho estas características. Pero como se dan cuenta, estos eslabones pueden ocurrir en cualquier momento. Espero les haya gustado. Muchas gracias por estar acá. Recuerden darle like al video, notificaciones activadas para recibir nuestros videos de primera mano, compartir y comentarnos. Risas, pasión y aviación. Cuídense mucho. Los saluda Mike de Plane.